De Verazategui. ¿Y cuándo vinieron? Hoy, Verazategui y Quilmes somos. ¿Y vinieron hoy, por ejemplo, a pasar este fin de semana? ¿Es la primera vez que vienen? No, yo no es la primera vez que vengo. Él era chiquitita cuando vine por última vez con mi mamá y ahora viejos recuerdos. Y contame, ¿quiénes son los que están al lado tuyos, tus familiares, digo, amigos? Primos de mi marido, que nos juntamos una vez al mes. Y bueno, decidimos venir al balneario, acá, que ella tiene familiares. Juan, que es nuestro primo, nuestra tía. Juan Doval, es mejor mecánica de salto. Sí, llegamos a las 9 más o menos, asado. El primo acá se encargó, el primo que vive acá en salto, se encargó de comprarnos el asado, muy rico el asado de salto. Bueno, muy buen anfitrión entonces. Sí, sí, acá, Juancito, el mejor mecánico de salto, acá está. Este, enfocalo, este, el mejor mecánico de salto. Lástima que es hincha de huracán, lástima que es hincha de huracán. Bueno, hay una pelea acá futbolera también, lástima que es hincha de huracán, dijeron. No, 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 no importa, no importa de qué jugador sea. Lo importante es que es buena persona y lo queremos mucho. ¿Les gusta entonces tan conformes con nuestra ciudad? Sí, sí, perfecto, bárbaro, vamos a volver. Sí, sí, tenemos que volver. Sí, con bastón, pero volvemos. De nada, de nada, ustedes, chao. En mi afán por innovar, estaba solito en casa, tocando con unas cajas, un candombe de uro.